Bueno, una noticia ganadora, don Juan Felipe, es la de Durán, que fue incluido en Selección Ideal. Sí, señor. El once ideal de la semana en la Champions está comandado en la puerta por el arquero de la Juve Perín. Cuatro defensores del Dinamo Zagreb, Ristovovsky. Los dos centrales son Stones, del Manchester City, del Atalanta Hien. Gutiérrez, del Girona por izquierda, en la mitad de la cancha, Minamino, el hombre del Mónaco. Varela, del Inter. Reigners, de Países Bajos, el hombre del Milan. Y míreme este tridente. A ver. Vinicius, Rafinha y John Hader-Durán. Maravilloso. Maravilloso. John Hader en la semana al nivel de estos dos monstruos. Yo creo que hay dos jugadores que son subvalorados en Europa. Uno es Rafinha, del Barcelona, y el otro es Rodrigo, del Real Madrid. Son cracks. Bueno, y no le voy a hablar de Vinicius porque usted medio le tiene bronca. No, no, ¿yo? Pues usted... No, no, yo solamente dije que no con Zidane. ¿Usted cree que Vinicius no se gana el Balón de Oro? Yo creo que se lo gana. Ah, bueno, entonces vamos por el mismo camino. Yo creo que se lo gana, yo creo que se lo gana. Vamos. Y empataría Zidane que se gana el del 98. El 98. Ahora, lo que yo no creo es que ya sea un galáctico. Lo que va es que va para allá. No, galáctico es. Que va es que va para allá. Vinicius es galáctico. Lo que pasa es que tiene una deuda grande con las elecciones de Brasil. Ojalá, y lo digo de corazón, con Vinicius no pase lo que pasó con Neymar. Neymar regresó esta semana y en todas las redes han aprovechado para poner las imágenes de Neymar. Eso es mucho jugador de fútbol. No, no, no. Eso es mucho jugador de fútbol. Neymar sí está entre los 10 mejores de la historia. De la historia como jugador de fútbol. Que es indisciplinado, que no se recupera, que se lesionó, que... No, no, no. Es extraordinario. No pudo jugar, pero Neymar, la clase de Neymar la tuvieron muy poquitos en la historia. Muy poquitos. Pero además, César, tienen una virtud que es muy de los brasileños. Ronaldinho, la sonrisa del fútbol, divertía. Neymar, divertía. Ronaldo, divertía. Vinicius divierte. Ver jugar a Vinicius, divierte. Uno está esperando que haga una cabriola. Uno está esperando que haga una cabriola, una bicicleta, un sombrero, un túnel. Si no lo saquen al minuto 23, estábamos liquidados. Pero usted, Vinicius, está esperando un sombrero, una bicicleta, un túnel. De Neymar es lo mismo. Así era con Ronaldinho. Así era con... No, son jugadores fuera de siempre. Rivaldo. Rivaldo te... No, de Nilsson. De Nilsson te esperaba para hacerte un túnel, la bicicleta. Sí, sí. Los brasileños son otra cosa. Jugadores maravillosos. Mire, la defensa colombiana Manuela Vanegas, de la Real Sociedad, también fue nominada mejor jugadora de octubre en la Liga Femenina de España. En ese periodo marcó dos goles al Granada y al Betis. Y entre las seis finalistas hay una que nunca falla, que es Alexia Putelas, la del Barcelona. Hay preocupación en Conmebol César por el estadio donde se va a jugar la final de la Copa Libertadores de América. Es que es absurdo. Es que es absurdo. Hoy está considerado el estadio monumental de Núñez. Es que cómo la Conmebol, antes de que usted dé la noticia, cómo la Conmebol va a decir que la final de la Copa Libertadores es a un solo partido y en un estadio que de pronto no tiene nada que ver con la final, como podrá suceder con el monumental de River si llegan Botafogo y Atlético Mineiro a la final, como parece que va a suceder. Es que si la final es así, porque con Peñarol sería distinto, porque seguramente de Uruguay se desplazaría muchísima gente. Sí, con Peñarol es distinto. Muchísima gente. Y obviamente con River sería una locura. Botafogo 5, Peñarol 0. Es la diferencia que hay entre los brasileños y nosotros. Y obviamente con River sería una locura. Pero dicen que si llega a ser Atlético Mineiro frente a Botafogo, irían unas 20.000 personas. En un estadio de 80.000 personas eso se vería horrible, espantoso. Están diciendo que podrían cambiar el monumental al estadio de Independiente o al único de La Plata. Que igual, son estadios de alrededor de 40.000 espectadores, César. Se va a ver a la mitad. La Conmebol nunca entendió. El monumental tiene 86.000. La Conmebol nunca entendió que aquí, aquí el desplazamiento, a diferencia de Europa, es muy complejo. Eso lo van a cambiar. Es muy difícil. Eso lo van a cambiar porque fue una torpeza absurda y además totalmente desfinanciera. Porque perjudica a los equipos. Perjudica a los equipos. Imagínese usted Botafogo o el que sea. River, Peñarol, Botafogo, Mineiro, jugando un partido de local. Una locura. A un partido se tiene que repartir la torta en tres. Pero César, independientemente de eso, si fuera, si en Sudamérica el trasladarse de uno de nuestros países a cualquier otro de Sudamérica fuera más económico, más sencillo, pues muy seguramente hasta puede funcionar. Un estadio, imagínese usted una final, 86.000 espectadores, repártanse el botín entre los dos, bien costoso. Pero acá eso no sirve, eso no funciona. Tendría que pasar a la final chilenos, argentinos, uruguayos y ecuatorianos, venezolanos y colombianos. No, no, pero acá además... Porque el resto todo es lejos. Pero además la Conmebol tiene que hacer un análisis. De las últimas cinco finales, tres han sido entre equipos brasileños. Y solamente dos equipos no brasileños se metieron en la final. En la pasada Boca Juniors y en la del 2019 River Plate. De resto fueron Flamengo Paranaense, Palmeiras Flamengo, Palmeiras Santos. Las otras fueron Fluminense Boca y Flamengo River. Y la última no final que no hubiera brasileños fue River Boca Juniors, que fue en el 2018. Antes de eso, Gremio Lanús y antes Atlético Nacional, Ecuador, una final entre dos países que yo creo que nunca más se va a volver a ver. Imagínese, los brasileños fueron poderosos al comienzo de la Copa Libertadores que empezó en 1960. Y fueron poderosos y competitivos, aunque no le daban mucha importancia porque no daba mucha plata. Era mucho más rentable el Brasileirao hasta 1985. ¿Sabes qué me contaron ayer? Sí. Que realmente lo que en Brasil daba el dinero grande no era el Brasileirao, que daba buen dinero. Los regionales, los estaduales. No, la Copa do Brasil. Ah, porque iban todos. Todos los equipos de Brasil. Pero los estaduales dan mucho dinero. Entonces, hasta el 85 eran más o menos competitivos. Entre el 85 y el 92 se olvidaron de la Copa Libertadores. Tanto que en ese periodo de siete años, solo un equipo brasileño llegó a semifinal. De resto eran de otras. ¿Entre qué año? Entre el 85 y el 92. Ok. Que debía haber sido Sao Pablo, que haber llegado por ahí en el 90 y algo. Creo que Botafogo, pero ya se lo doy. Porque es que esta mañana analicé y estudié el tema. Mientras lo busca. Aquí lo tengo. Ok, ¿cuál es? Aquí lo tengo. El único equipo que en ese periodo llegó fue Internacional de Porto Alegre. En el 89, que quedó cuarto. Ah, ok. No final. No final. No. Que fue cuando Nacional quedó campeón sobre Olimpia. Que eliminó a Danubio Nacional. En ese periodo. En ese periodo. Ya en el 93 se hace Sao Pablo al título. Ya en el 97, Cruzeiro. En el 98, Vasco. En el 99, Palmeiras. Que perdió con Boca en el año 2000. Entonces, de ahí empiezan a agarrar importancia, a no aplazar partidos por Copa, sino que ponían en sus torneos locales suplentes y se centraban en la Copa Libertadores y empezaron a ganar. César, los equipos brasileños llegan a tener jugadores de 20, 22 millones de dólares. Tienen la capacidad económica de comprar jugadores de 22 millones de dólares. Tiene que leer el dato por encima de los finalistas. Muy bonito lo de Peñarol. Vamos a ver si Lanús en Copa Sudamericana termina sacando a Cruzeiro. Ya empezó bien. Pero César, hoy competir con Brasil es imposible. Porque además, perdónenme, porque además no solamente lo económico. Es como están trabajando en Brasil. En Brasil están trabajando tipo Europa. Sin duda. El equipo más rico de Brasil es Palmeiras. Y el segundo equipo más rico es Flamengo. O sea que los que están no son los dos más ricos. Pero sin ser los dos más ricos, el equipo Botafogo tiene un jugador, Thiago Almada, que vale 30 millones de dólares. Yo es que ha de 22. Luis Enrique vale 20 millones de dólares. A más jovencito, ¿no? Sabarino, el venezolano, vale 8. Telles, vale 8. Precio de Transfer Market. Ahora, vaya, pregunte cuánto valen ellos. Y Mineiro es igual. Junior Alonso, que es un marcador central, vale 10 millones. Guilherme, el de la selección, vale 12 millones. Otavio, el volante de marca, vale 6. Ah, no, pero César. Escarpa, volante central, vale 10 millones. Pero ya con el que usted dio Almada de 30 millones, eso es una plata que uno en Sudamérica no pensaba en algún momento ver. Y ya estaba la diferencia inmensa entre los equipos europeos y los sudamericanos. Ahora esa diferencia la está marcando Brasil sobre el resto. Sobre el resto. Hoy Boca Juniors no es un equipo capaz, como institución, de competirle a los brasileños. Y River, que es uno de los que saca la cabeza, está lejísimos también de los equipos brasileños. Sin duda, sin duda. Bueno, a propósito, hoy se juega la otra llave de Sudamericana, Corinthians, frente a Racing. Y estuve revisando, gracias a don Mauricio Luna también que me estuvo ayudando, en todas las alineaciones probables, Juan Fernando Quintero, titular. Y va a ser titular en el próximo partido. A propósito, vio lo que hizo Leandro Bray, el arquero de Boca. Atajó cuatro penaltis en el partido de Copa Argentina frente a Gimnasia y Esgrima. Sí, pero también, ¿eso fue el de la pelea? Sí, el de la pelea. Pero una pelea y Riquelme se metió a separar. Sí, 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 eso fue terrible. Pero el hombre tapó cuatro penaltis de manera espectacular. Tres al medio, uno al palo derecho. Bueno, lesionados para el clásico del fin de semana. Courtois, aductor izquierdo, tres semanas. Y Rodrigo Isquiotibiales de la pierna derecha en Real Madrid, tres semanas. Sí, señor. Partido dos de la tarde, próximo sábado, tendremos ese clásico. Aquí en Colombia tendremos Independiente Santa Fe Millonarios y el domingo a ver el juego entre Liverpool y Arsenal. Bueno, como usted me hizo chimichunga con América, vamos a hablar de América Deportivo Cali. Usted y yo ya apostamos el Madrid-Barça, ¿no? Sí, yo voy con Barça, usted con Madrid. Sí, señor. Muy bien. Ayer el Cali empató con el América 0-0. Digamos que el Cali mejoró, sobre todo que se quedó muy temprano por la expulsión de Álex Mejía con un jugador menos, en el primer tiempo lo echaron. Me pareció bien echado, ¿a usted le pareció bien echado? Sí, sí, sí. Las dos amarillas correctas por parte del árbitro Betancourt. Y a pesar de quedarse con uno menos, compitió, estuvo ahí ante un América que administró, que no aprovechó todo el espacio que le regaló el Deportivo Cali en el segundo tiempo y que terminó sacando el resultado que necesitaba. Oiga, hubo un encontronazo entre Caldera y Duane Vergara. La verdad, sufrí por Vergara. Sí, fue duro. Yo pensé que se había lesionado. Es que el partido fue más luchado que jugado, la verdad. No, hubo más faltas que oportunidades. Cortadísimo, lento. Le convenía más al América eso, realmente. Coincido con usted bien expulsado a Álex Mejía. Y fue mucho mejor la ida. Fue muchísimo mejor la ida. Claro, y reclamaron dos penaltis. No, este es un partido malo. Es que además hubo dos opciones y fueron de América. El Cali clara clara no tuvo ninguna. Hay una en favor del Deportivo Cali que lo cruza Mosquera. ¿Para usted fue penalti o no? No. Para mí tampoco era... Perdón. ¿Era roja o no? No penalti. ¿Roja o no? No. ¿Tampoco era el último hombre? Para mí no. Y hay otra donde le pone el brazo un jugador del América al del Cali. Para mí no es penalti porque el jugador del Cali renuncia a disputar la pelota. Sí, ya sé cuál es. Le pone la mano, pero renuncia a disputar la pelota. Atacando hacia sur. Atacando hacia sur. Hacia sur por el sector izquierdo. No hay absolutamente nada. Mire, yo lo único que le criticaría a Betancur es que en el primer tiempo permitió que el partido fuera tan... Al principio. Al principio se comió un par de amarillas. Exacto. Y eso hizo que el partido terminara siendo más una guerra, una lucha, una batalla que realmente juego. Clasificó América de Cali, que está esperando a ver qué pasa hoy entre Bucaramanga y Deportivo Pasto. Y la otra llave de semifinal se definirá entre hoy y mañana con Atlético Nacional Jaguares e Independiente Medellín Boyacá Chico. Muy bien. Nos escriben y saludamos a Jairo Calderón desde Montreal, en Canadá. Juan Piedraíta desde Medellín. Luis Orlando Rojas desde Facatativá. Rubén Darío Ahumada desde Cartagena. Jero Jamanoy desde Manizales. Un abrazo grande a Carlos Hakana Mijoy, que en la COP16 está haciendo una exposición de una de sus obras monumentales. Daniel Sarmiento desde Tampa, Gerardo Corredor desde Bucaramanga, Víctor Quintero desde Bogotá, Jorge Álvarez desde Canberra, en Australia, y John Leiva desde Manaus, Brasil. Voy a ver qué me invento, porque este señor me hizo chimichunga en la polla. Mañana tendremos polla del pulso con cuatro relojes de Casio Infinity de Don Carlos Cascavita. Ya seguimos.